Mira, te he mostrado un amigo. ¿Un Freddy? ¿Un Freddy? ¿Eh? ¡Luy! 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 ¿Dónde estás? ¡Luy! ¡Luy! Pues la herida de Monchito la he enverado en un día solo, en parte por el polvo, porque es una zona que mete la cabeza en el cubo para comer, está la viruta, está el polvo del ambiente... Perdona un segundo y cerra a ti. Entonces, hemos hablado con su vetrina y nos dijo que sí, que le parecía bien pues aquí, que hay hierba, no hay viruta y tal, que hay menos polvo. Y estamos esperando a ver qué nos dice para si empezamos con tratamiento antibiótico. Y Luby ha venido como amigo. Para quien no esté solito. ¡Luy! ¡Ay qué felicidad esta zona! Que tiene verdecito. Es la mejor zona, en realidad. Tienen aquí un montón de sombra, de hierba que comer... Y le hemos traído un amigo muy simpático. Mira, está allá. ¡Hola, Luis! ¿Dónde estás? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! 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 Uy! ¡Uy! ¡Gracias por ver el video!